Buenos días, segundo día en Myanmar, ayer un día muy largo, hoy hemos salido tempranito, ocho y media, para ir más tranquilos, según dice el guía, hoy es duro, de mucha montaña, pero bueno, a mí mientras que sea de día, me parece bien. Como os he contado anteriormente, en Myanmar, si andas por frontera terrestre con vehículo propio, no puedes ir por libre, tienes que ir con un guía, en un grupo, a través de una agencia de viajes, eso se traduce en que no puedes hacer lo que quieres, no puedes parar donde quieres, y concretamente en mi caso, las dos furgonetas que llevaba, la que veis delante y una que se vea a veces detrás, no paraban, solo querían llegar a destino y yo no podía ni cambiar las baterías de la GoPro, ni descansar, hacíamos los viajes del tirón y por más que les decía que por favor pararan a medio camino, no me hacían caso, así que fue bastante duro en Myanmar. Gracias. 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 Gracias.